Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica rompe lola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más Cansada de mi sueño, se ve tan mona Dime quién te hizo daño, para verte tan sola Quién te hizo utilizarte, robarte toda Corazón inocente, tu mala hora Electrolantino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, marte a todas horas Ay, 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 ay Venga a bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 ay Mira a bailar contigo, tío no bailo Ay, 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 ay